Música Bueno, nuestro kit presentamos de la casa Salichi Y numeral probando a mi Colombia Sales ancestrales, sal marina y sus derivados Productos, muy pronto, panes, dulces Y lo que le decimos en Colombia Comida de sal y lo de ahora tiempos Aquí mostramos nuestras sales marinadas Música Nuestro kit Sal De flores Para pescados y ensaladas Sal vino tinto Para carnes Y asados Sal de fina hierba Para vegetales Y se pueden combinar entre ellas Con nuestro mortero Salichi Y nuestro buen mazo Para Que quede fuerte Y la caja sorpresa Para los grandes parrilleros Para la mamá Para la abuela Para el que quiera sentirse chef En su casa Para que La comida Tenga un aroma Y hasta los vecinos Tengamos nuevas pedagogías A nivel del alimento Música En que consiste nuestro Kipsot presa Para parrilleros En por supuesto Un buen mazo Con un buen mortero Ancestral Para poder Utilizar nuestras Mejores sales Música 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 Música